y uno además come más pan, come facturas. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decimos llamar a Hugo Natale. Hugo es el representante legal de la Asociación de Propietarios de Panaderías de La Plata y Partidos Vecinos. Queremos charlar con él para que nos cuente en qué situación están, teniendo en cuenta todo lo que viene pasando con la inflación y el aumento de las harinas y todo lo que ya sabemos todos. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Vero Sarasola y Walter González, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hugo, contanos en qué, ¿cómo están las panaderías en la Ciudad de La Plata afrontando esta crisis inflacionaria que estamos viviendo todos? Y sí, creo que dijiste bien, es el peor problema que tenemos en la inflación. Hola, ¿se escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, bueno, bueno, bien. No, creo que el peor problema que tenemos es la inflación, ¿cierto? Que es lo que hace un desboque general de todo. Y bueno, que no se sabe realmente cuáles son los precios de la materia prima. Entonces, cualquiera cobra cualquier cosa. Mientras no se ponga un mercado referencial de valores como, bueno, recientemente se hizo con el acuerdo con el tema de la harina, bueno, recién ahí va a empezar un poco a tender a estabilizarse. Pero bueno, creo que el peor problema es la inflación, que es lo que hace que todos los productos suban, y bueno, los de la panadería también. Lo que pasa es que, bueno, los costos de la panadería se han ido muy arriba en los últimos tiempos, esencialmente porque la mayoría de los productos que se utilizan tienen valor internacional, y bueno, acá la gente, público consumidor, no gana con valores de dólar ni euros. Ganan en pesos argentinos y gana pocos. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Claro. Hugo, ¿cuánto está el kilo de pan promedio en las panaderías en la ciudad de La Plata? Porque sí, sabemos que hay en algunos lugares más, en otros menos, pero el promedio, ¿cuánto está el kilo de pan? Mirá, ahora se fijó un acuerdo con el gobierno nacional, en el sentido de que se iba a mantener el precio de la harina, que era lo que se había disparado, mediante subsidios, y bueno, al recibir harina subsidiada a la panadería, no va a poder superar los 270 pesos el kilo. O sea, el precio máximo sería ese, porque si no, caso contrario, si lo inspeccionan y está recibiendo harina subsidiada y está vendiendo por encima de ese valor, va a ser sancionado. Bueno, acá hay un restauramiento y más o menos está entre 200, 250, por ahí en algún lugar excéntrico o en alguna confitería, que tampoco son parámetros, ¿no? Porque en realidad hay muchas confiterías que obviamente también venden pan, pero bueno, no es su producto principal, entonces está a 270 pesos. Pero en realidad en la mayoría de los lugares, inclusive hasta en algún barrio, lo podés encontrar a un poquito menos de 200. Y es lógico, no es para enojarse porque muchos dicen, ¿y por qué vender ese precio? Que en realidad el precio es otro. Pero lo que sucede es que los costos valían según la zona donde estés, porque no es lo mismo estar alquilando una panadería en una zona céntrica que estar alquilando una panadería en el suburbio, lo siento, por ejemplo. Claro, no, por supuesto. ¿Y cómo han...? Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Hugo. ¿Y ustedes hicieron algún relevamiento de cómo han pasado las panaderías, la pandemia? Hola. Si hay cuantas panaderías... Hola, ¿vos me escuchás? Hola. Hoy estamos con los teléfonos nuevamente, igual que ayer. Hola, hola. Movistar. Movistar. Personal. Compañías telefónicas. Bueno, se cortó la comunicación y estábamos charlando con Hugo Natales, representante legal de la Asociación de Panaderías de la Ciudad de La Plata y Ciudades Vecinas, por este tema de la fijación del precio del pan que ha establecido el Gobierno Nacional, poniendo, subsidiando la harina, así bien lo explicaba Hugo, y estableciendo un parámetro de precio al que se puede consumir, al que se puede adquirir el pan. Ahí nos estaba diciendo Hugo que el precio máximo al que puede vender una panadería es 270 pesos y, bueno, este precio es un valor de referencia. Yo supongo que esos valores los deben manejar panaderías muy del centro y, como bien decía Hugo, que tienen, además, confitería. Seguramente hay barrios de la Ciudad de La Plata donde podés adquirir pan, donde podés comprar el pan a otro valor mucho más accesible, que igual 270 pesos, o debo ser yo, que últimamente me parece todo carísimo, 270 pesos un kilo de pan me parece una locura. Una locura porque hay un montón de familias argentinas que consumen pan y me parece que casi 300 mangos del kilo de pan en un país que es productor de harina es como un poco loco, ¿no? ¿Vos qué te parece que estás del otro lado? ¿Es como 300 mangos? Oye, a ver, si nos ponemos a pensarlo vagamente, vas al supermercado y decís 300 pesos no son nada. No, claramente, 300 pesos no son nada, pero 300 pesos un kilo de pan como que me parece mucho. Pero bueno, ahí como lo explicaba Hugo, también tiene que ver con esta crisis inflacionaria que nos está atravesando a todos los argentinos y también tiene que ver con el valor del alquiler que tiene esa panadería. No es lo mismo alquilar un local en el centro de la Ciudad de La Plata para tener una panadería que en alguno de los barrios donde seguramente los alquileres sean más baratos. Ni hablar si ya nos metemos con otros productos que tienen que ver con la harina, ni hablar lo que sale una docena de facturas, ni hablar lo que salen los aguchitos de miga, que ya se han convertido como bienes de luz, como adquisiciones de lujo. Comerte un sanguchito de miga hoy por hoy, estamos hablando de un lujo, porque estamos hablando de 100 bangos, 150. Ahora, si lo podemos contactar de nuevo, le vamos a preguntar a Hugo cuánto sale un sanguchito de miga. Cosas que suceden en la República Argentina. Y como bien lo decía Hugo recién, a ver, establecer un precio, fijar un precio del pan hace que el consumidor pueda adquirirlo más fácilmente. O que siga consumiendo ese producto. El pan no es un producto de primera necesidad, pero muchas familias argentinas son consumidoras de pan. Los argentinos somos consumidores de pan. Hugo, ¿te tengo de nuevo en línea? Sí, se cortó la tecnología, parece que anda mal. Sí, no, estamos desde ayer con este problemita con las comunicaciones. Le agradecemos mucho a las compañías telefónicas. Te estaba preguntando, Hugo, si ustedes hicieron algún relevamiento sobre las panaderías que han tenido que cerrar sus puertas producto de la pandemia y de, bueno, ahora a partir de esta crisis inflacionaria. Mirá, acá en La Plata, más o menos nosotros habíamos contabilizado hace meses atrás que ahí hubo seis cierres, que son muchos para lo que es la ciudad, ¿no? Y en algunos casos con algunas sucursales y demás, así que, bueno, eso se multiplica más. Con problemas que venían desde algún tiempo, bueno, muy complicados con la baja de consumo en general y con la poca venta integral, ¿no? Claro, porque me imagino además que con producto de la pandemia, muchos nos pusimos a hacer pan casero en nuestras casas cuando estuvimos aislados. ¿Con producto de la pandemia han sido estos cierres o producto de la inflación o venían acumulándose, como me decías? Sí, un poco todo, ¿viste? Pero sí, la pandemia complicó muchísimo. Complicó mucho, mucho. Y, bueno, mucha gente que venía con dificultades tomó la determinación y cerró, ¿no es cierto? Con gran dolor, pero bueno, cerró. Dolor de todo tipo, ¿no? Dolor espiritual, dolor económico. Pero, bueno, a veces no se da más. No, claro. Es un producto día que yo... Que la panoría es un negocio en crisis. Sí, tal cual. Ahí estábamos hablando con mi compañero, con Walter, y estaba comentándolo yo al aire, que hoy, lamentablemente, porque son cosas riquísimas y que a todo el mundo le gustaría tener más acceso, hoy comer una docena de facturas es algo que ya no está por ahí al alcance de todos los argentinos. Claro, se ha convertido medio en un producto... De lujo, como decís yo. Casi de lujo. Claro. Estamos hablando de la ciudad de La Plata, ¿cuánto está promedio una docena de facturas? Sí, anda entre 450 y hasta algunas 700. Depende de cuál es la confitería o la panadería. Sí. Es mucho. 700 pesos una docena de facturas es una locura. Para la población es mucho. Pero, bueno, lo que sucede es que en algunos casos los costos dan eso. Claro. De acuerdo a lo que tengan, ¿no? Además que, bueno, que un poco se ha sofisticado también en algunos casos la factura y entonces ya se le costumbra ponerle, algunos ponen cerezas o kiwi, qué sé yo. Todo eso le encarece. Hay que volver a la factura tradicional. Yo le digo eso. Esto déjenlo como si fuera una compitura. Y hacer la factura tradicional para que llegue a la población a un valor más accesible y se pueda vender. Si no, se va a perder ese bancado, no sé. Se va a perder. No, claro que sí. Es decir que todo tan argentino, todo tan nuestro eso, que no se termina de perder. Pero bueno, cuando la economía no da más, no da más. Si no nos vamos a dar como los 90, que los 90 fue terrible. Y el fin de los 90 la plata fue devastada. Quedaron la mitad de las panaderías. Se dieron 200. Claro. Sí, una locura. No, y estaba pensando esto que estábamos charlando, ¿no? Que una factura en la República Argentina, que es consumidora de facturas, se haya convertido en un bien de lujo, es para que lo reveamos todos. Seguro. Sí, sí, sí. Seguro. ¿Qué proyección tienen a partir de esto que ha implementado el gobierno con el subsidio de la harina? ¿Ustedes creen que esto va a reactivar el sector? No creo que vaya a reactivar, pero sí a lo mejor puede ir encadenando un poquito las cosas y, bueno, y seguir vendiendo porque no va a estar con un precio tan tan caro. Pero igual el precio sigue siendo alto. Sigue siendo alto para el ingreso de la población. Es como que estamos vendiendo dólares y la población cobra el peso. Es un pedido, ¿no? Y, bueno, la maldita inflación causa ese tipo de desasaje, ¿no? Encima aumentan los alquileres, aumenta todo, digamos. Entonces es un problemón. Claro. Yo creo que se están trabajando, pero bueno, creo que la pandemia complicó todo, ¿no? Porque el ataque que le dio haber sido a la inflación se generó un ataque realmente y lógico, ¿no? A este virus tremendo, ¿no? Pero bueno. Bueno, esperemos que quienes tienen que tomar cartas en el asunto lo hagan lo antes posible porque sí, como bien decís vos, todo aumenta. Ahora también vienen aumentos en los servicios, en los servicios como la luz, el gas y todo eso repercute claramente en los negocios. Estoy perdiendo, yo casi no te escucho, pero bueno, más o menos me alcancé a escuchar que sí, sí, esto es esperar que de a poco se vaya recomponiendo la situación y bueno, que los muchachos que tienen paladarías con problemas, que los puedan superar y demás y que haya un poco de entendimiento en general de toda la situación y que no aumenten más la materia prima, o por lo menos que aumenten de acuerdo a los costes y no de acuerdo a la especulación, que es lo que estaba pasando últimamente, se estaba especulando, ¿no? Con el tema de la guerra, con el tema de la pandemia, con el tema de toda especulación. Y no va, no va, eso no va. En la Argentina ya, si seguimos así, ¿a dónde vamos a llegar para? Esperemos que sí. Hugo, Natale, te mandamos un abrazo enorme y desde ya te agradecemos el contacto con Radio Capital, la 91.3. Gracias, que tengas un lindo día. Gracias, seguramente para el fin. Hasta luego. Ahí estábamos conversando con Hugo Natale, representante legal de la Asociación de Propietarios de Panaderías de La Plata y Partidos Vecinos. TDT, temas de etapa. Radio Capital, 91.3. Toda la información que te interesa a las 24 horas. ADN24 es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar Si estás en Instagram, seguinos. Capital 91.3. Estamos conectados. AdN24.com.ar Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio, brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un cocturso y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, cárcel de los sueños, guardianes pequeños. Se puede ver a Ballander en ti, dicen que está Francinatra en mí. Estás toda divina y subiendo la cuerda.